La Academia de Cine ha denunciado el robo de joyas durante la pasada gala de los Goya. Según adelantan medios como El Mundo o La Razón, el valor del robo extiende a unos 30.000 euros. Se trataba de joyas de la marca Suárez. Los objetos sustraídos, entre los que se encontraban una sortija, unos pendientes y gemelos, se encontraban en una habitación del Hotel Auditorium de la capital.